Por haberme dejado ayer El día en que era así, gracias, señora vida Yo nunca la dejé de amar Porque me enseñó a soñar A sentir el placer de dar La quiero y la venero Y sé que mientras vivo así Seré feliz de llevarla en mí Gracias, señora vida Sé que soy un esclavo más Un servidor de usted Sin más, gracias, señora vida Yo quiero ser su amante hoy Porque le debo lo que soy Gracias, señora vida Sí, se lo debo todo a usted La fuerza de seguir en pie La suerte de tenerla a usted Y amarla Y venerar, mil años más Quisiera yo sentir el deseo De vivir Gracias, por lo que ella me dio Y de nuevo Gracias, señora vida Quisiera Quisiera